La Fiduciaria Reserva y la Policía Nacional acaban de formalizar un acuerdo con trato de fideicomiso con el objetivo de canalizar de manera rápida y efectiva los bonos y las ayudas que la policía va a otorgar a las submilitantes, a las policías, para que puedan acceder a una vivienda, a la compra de una vivienda. Para nosotros es un verdadero placer, para los bancos de ser, acompañar a la policía en esta gran iniciativa.